...pegar Fernández prácticamente en la hora, estamos con tiempo cumplido, quedan minutos y pocos y monedas, le va a pegar Fernández todos los nacionales del área, defiende todo Torque, Arco, es de la Avión Choca, ¿verdad profe? Le va a pegar Fernández, llegó, está... ¡Gol! ¡Zurino! ¡Gol! ¡Zurino! ¡Gol! ¡Gol de la Ciudad! ¡Gol de la Ciudad! Y pide disculpas, y pide disculpas seguramente por el Clásico, seguramente porque lo tuvieron que sacar el domingo pasado, porque no se había sentido cómodo de Zurino, saldría la bandera, el volante más ofensivo que tiene el tricolor, le pegó bien Fernández, créame, y no lo merecía Nacional, y no lo merecía Torque porque el partido había sido chato, un partido aburrido, con pocas chances, ganó Zunino la pelota bien colocada al Mendy, perdió la referencia, y no llegó a cubrirlo, a Zunino poco le importó, y prácticamente un metro del área chica se tensió a Dulceaga, que nada pudo hacer por más que se tiró, gol de Nacional, Zunino, no lo merecía el tricolor, pero en el fútbol son goles. ¡Gol! ¡Gol de Zulinka, sociedad anónima! Cuando no se veía el gol por ninguna parte, llega en un momento clave del partido, cuando se muere el primer tiempo, Nacional se va con la tranquilidad al vestuario, en la jugada previa al gol, mereció amarilla, el jugador Tempen por un foul intencional de atrás, al propio Zunino, que con golpe neto de cabeza, dejó sin chance alguna a Gurussiaga. Una falta realmente inentendible de Torque, inexplicable, la verdad, que nos llamó muchísimo la atención. Era para Marisa, pero además la falta sin sentido totalmente, poco le importó a Nacional, Zunino facturó de cabeza, creo que tuvo dos chances Nacional, al igual que Torque, pero ni siquiera claras tampoco, repetición. A ver, está inhabilitado. Juan Manuel Cejas, tiro de esquina para Nacional. Tiro de esquina, atención, sociedad anónima, construcción civil y vial, excavaciones en general. Le va a pegar el equipo tricolor, mientras Ostojit habla en el área, hay tiro de esquina para Nacional. Nacional que arrancó y arremete de entrada, quiere seguir de largo el tricolor, quiere aprovechar el viento en la camiseta del gol sobre la hora de Zunino. Le va a pegar Álvarez Fernández, le va a pegar Fernández, le va a pegar Leandro Fernández, el argentino, del sector izquierdo, es el tiro de esquina. Allí, donde en el centenario sería la Tribuna América, con la espalda de la Colombes, le va a pegar manos en jarra, se conversa, se conversa mucho, se va a cerrar. Viene al primer palo, llega la media, le quedó la bordo a Polenta, engancha, la tiene de espalda en el área, quiere girar, lo marcan dos, lo desplaza con el hombro, la cubre otra vez, hace el centro, excelente Polenta, la va a bolear Almeida, la tiró, gol, 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 Almeida, gol de Nacional, gol de Nacional Almeida. Le pegó una bolida de derecha, cuando picó dos o tres veces la pelota al centro de Fernández de la zurda, la peinaron, Polenta que abanicó, que la cubrió, que cuerperió, que pelearon con él, que pudo enganchar y desbordó, levantó el centro del segundo palo, si cuando la tenía en sus manos, Guruseaga se la sacaron y la bajaron al punto penal. Allí dudaron, pero no Almeida que le pegó de volea, de derecha casi sin pretensiones, como diciendo, vamos a sacar el peligro de acá, el número trece volvió, pasó entre cuatro o cinco piernas, y fue imposible para Guruseaga, el segundo de arranque de Nacional, un gol del vestuario, un gol al final, que lo llevó al vestuario Nacional, y del vestuario convierte el segundo, en un minuto y medio Nacional convirtió dos goles, y gana 2 a 0 aquí en el Parque Central, gol de Zulinko, Sociedad Anónima. Como diría el finado, Januzzi, liki liki, es mucho para Torque, dos goles, le llegan como en el boceo, en los momentos justo el knockout, en el último minuto del primer tiempo, al minuto del segundo tiempo, olor a partido terminado, Guruseaga no tuvo nada que ver, no podía ver la pelota entre ese maraña de pierna, que le había propuesto Torque, en el área la pelota, no terminaba de salir, golazo de Almeida, para liquidar el partido.